Quiero agradecerle al cofundador de la revista Horizontal, Antonio Martínez Velásquez, que me tome esta llamada telefónica para que nos cuente en qué consiste esta ley sopa o sopita que está en estos momentos cocinándose en San Lázaro y qué es lo que se puede hacer para frenarla. En dado caso, ¿qué es lo que van a hacer las organizaciones civiles para frenar y para tratar de incidir en esta misma ley? Antonio, muchas gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias. Saludate a todos los auditorios. Oye, a ver, primero cuéntame, ¿qué es esta ley? ¿Es la misma ley Beltrones o ya es otra o es la ley Beltrones modificada? ¿De qué se trata? Bueno, esta ley, sí, efectivamente, es la ley Beltrones, es una reedición de la ley Beltrones y que se presentó el año pasado y es una iniciativa que fue presentada en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y, digamos, las implicaciones que tiene o los mandatos que esta iniciativa de que los legisladores del PRI están impulsando, tiene dos particularidades. Una, que le da al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, la facultad de ordenar censura de contenidos y de sitios de Internet enteros, no solamente algunas partes o rumbo tenidos, sino de manera completa en lo que se realiza la investigación. Y dos, darle facultades amplias para invadir la privacidad de Internet, esto es, para vigilar el tráfico, digamos, con el pretexto de encontrar algún contenido que pueda infringir la propiedad intelectual. Y la tercera parte, que me parece importante, es que quita o que propone quitar las recepciones que protegen a los usuarios que usan contenido sin ánimo de lucro. Esto está hoy permitido por la ley, es decir, si tú usas algún material protegido con derecho de doctor, pero que tú no... ¿Estás lucrando con él? No, si tú no crees con él, es totalmente legal hacerlo porque, digamos, la ley prevé que eso es para la difusión de cierto conocimiento o de cierta crítica o de cierto discurso. Y esta iniciativa pretende retirar esa salvaguarda que tienen los usuarios. Oye, a ver, vamos por partes con estos tres puntos. El primero que me dices, Antonio, es el INPI podría solicitar la censura de una página completa bajo sospecha de que esa página está promoviendo o está llevándote a algún sitio que tenga piratería. O sea, pienso, pues, en cualquier página, la que tú quieras, que tenga un link en una de las páginas, no en todo el portal o no todo en el sitio web. Y ya nada más por eso censurarían toda la página o bajo qué premisas podría el INPI borrar o solicitar la suspensión de un sitio de Internet. Bueno, lo que indica esta iniciativa es realmente muy vago, es decir, casi podría ser por cualquier cosa. Y la investigación que realizaría el INPI sería con ayuda del titular de derecho, de propiedad intelectual, lo que deja de entrada fuera al usuario. Y además es una medida que en casi ningún caso ha funcionado. Esto es porque generalmente en los países, particularmente en Estados Unidos y Francia, hay un control judicial al respecto. Es decir, hay una notificación previa y es una entidad jurisdiccional o independiente quien realiza la investigación y generalmente no se bajan de línea. Entonces, digamos, esto es una medida extrema y desproporcionada, sobre todo pensando que el INPI no es una entidad autónoma y tampoco tiene facultades jurisdiccionales. Por lo tanto, digamos, es preocupante la falta de control judicial que podría estar... Y la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad de la ley. O sea, estoy pensando... A ver, corrígeme, si me equivoco, un ejemplo. A lo mejor a alguien se le ocurre escribir un artículo contra la Coca-Cola, un artículo muy fuerte contra la Coca-Cola, y le pone a su artículo una foto de la Coca-Cola, un video de la Coca-Cola, algo por el estilo. Y pues podría decir, la marca es propiedad industrial, está registrada, y te suspendo todo el sitio, cuando pues no había nada de piratería, ¿no? O sea, digo, así de ambiguo como me lo cuentas, podría llegar a darse casos así. Exactamente. Sobre todo, esto tiene que ver con la particularidad de que quienes censuran son privados, son entidades privadas, que la ley estaría siendo responsables del contenido. Hoy, los intermediarios no son responsables legales del contenido. Es decir, el señor Facebook y el señor Twitter, por ponerlo de esa manera, o el señor WordPress, no son responsables legales del contenido que terceros pongan en su sitio. Esto ha permitido, de hecho, que existan estos sitios y que toda la economía de Internet se desarrolló. El hacerlos responsables, pues le das facultades a privados para censurar, y esto escapa a la ponderación pública. Es decir, cuando un tribunal judicial, una corte, pondera entre los derechos de propiedad intelectual, por decir un caso, y los de libertad de expresión, o de acceso a la información, generalmente va a fallar a favor de los segundos. Por supuesto. Es decir, cuando él, hay un par de ejemplos de la Corte de Estados Unidos, en las campañas intermedias, algunos candidatos a representantes estadounidenses, tenían algún logotipo, alguna canción, en sus spots de campaña en YouTube, YouTube los retiró, y cuando fue a la Corte, la Corte dijo, el discurso de tipo político es mucho más importante que lo de propiedad intelectual, y estos videos tienen que ser restituidos. Pero fue la Corte quien lo terminó, y digamos, ese caso por caso en entidades jurisdiccionales e independientes, digamos, es el mejor de los escenarios, y el peor de los escenarios es que entidades administrativas, que no tienen facultades jurisdiccionales y privados, sean quienes censuren el contenido en línea, argumentando propiedad intelectual. ¿Y qué van a hacer, Antonio? Ya platicaron con los diputados, ya los invitaron a ustedes, para que puedan al menos expresar que están en desacuerdo con estos puntos en particular de la ley. ¿Ya hay algún acercamiento? Pues la verdad es que no, porque particularmente la Comisión de Cultura, presidida por el PRI, pues está absolutamente cerrada al diálogo, generalmente, esta es una cuota que tiene el PRI con los sindicatos de actores o de músicos, es decir, con titulares de derechos asuntamente afectados, y lo que hacen es cerrar el diálogo a las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, y sobre todo, y que me parece más preocupante, negar que se trate de una violación a los derechos humanos. Yo, las veces que he platicado con la gente de la sociedad de autores y compositores, o con la, digamos, con la gente que promueve este tipo de iniciativas, literalmente niegan que exista una invasión o una violación a los derechos fundamentales, como la expresión, como el derecho a la cultura y como el derecho a la información, y piensan que solamente se trata de sus pérdidas o sus ganancias, y la verdad es que no se trata de eso, es decir, cada vez más los organismos internacionales, particularmente la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, a través de la Relatoria de Libertad de Expresión, y las organizaciones internacionales, han ido trabajando justamente en sentido contrario, poner a la luz de la teoría de los derechos humanos, y de la práctica, y de la defensa de los derechos humanos, todas estas leyes, que la verdad es que privilegian a muy pocos y afectan a muchos, en lugar de que tuviéramos un diálogo donde todos saliéramos ganando, yo, evidentemente, nadie está a favor de la piratería, lo que hay que entender es cuál es el ecosistema, internet, esto, el relator de Naciones Unidas, para libertad de expresión, ha dicho, todas las restricciones que tengan que ver con la red, tienen que tomar en cuenta no solamente la afectación de los terceros, sino la afectación a la arquitectura de la red. No, y además, yo creo que también tenemos que entender, y tienen que entender, las industrias que estamos en el siglo XXI, y que el modelo de negocio ya cambió, digo, hay otras formas, ellos estaban acostumbrados a hacer un disco y ganar millones, pues eso ya no funciona, ahí está, hay mucha gente, cuando se comienzan a abrir estos mercados, pues ya ni siquiera le entra a la piratería, porque empiezan a tener accesos a costos muy bajos, de muy buenos contenidos, de manera original, y a través de la red, como que hay que también, pues, impulsar eso dentro de la industria del entretenimiento, ya cambió, ya es otra época, eso de hacer un disco y hacerse multimillonario con un disco, pues perdón, ya es cosa del pasado, ahora hay mucho más competencia, está internet, y hay otro modelo de negocio, en donde sigue siendo un negocio millonario, pero pues ahora sí que, pues hay que talonearle más. Claro que sí, pero además hay que entender que, por ejemplo, lo que mencionas de la batalla de Napster a la fecha han pasado 15 años, es decir, la industria le ha tardado 15 años en entender cuál fue su error al quitar Napster de línea y poderse reponer de esa crisis, pues han pasado 15 años, y lo que está mal es tener leyes que vayan detrás de la tecnología, es decir, que protejan hoy, algo que ya está obsoleto hoy, hacia el futuro, es decir, eso no nos da mejores condiciones para el futuro, y al contrario, genera menos cultura en lugar de más, menos acceso en lugar de más, es decir, es mucho más restrictivo, en lugar de tener un enfoque mucho más integral, y atendiendo al contexto actual de las tecnologías de la información. Y es muy abierto, yo creo que estamos en un momento en el cual, pues somos testigos de un gran cambio, hablamos de la industria del entretenimiento, de la industria de la cultura, pero también hay otras industrias, pienso, por ejemplo, en la aplicación de Uber, que ha tenido, bueno, pues un gran, pues una gran cantidad de protestas a nivel internacional, a la gente le dio miedo, no a la gente, sino a los taxistas, que llevaban años cobrando lo que querían cobrar, haciendo lo que querían hacer, y de pronto tienen una competencia que les pega en los bolsillos, porque es un mejor servicio a través de la tecnología, a través de aplicaciones, y bueno, comienzan a suscitarse una serie de protestas, inclusive, bueno, pues ahí Europa me llama mucho la atención que en algunos países ya está suspendido el servicio de Uber, tendrán que pelearlo en la corte, y seguramente terminará ganando Uber, pero qué curioso, ¿no? Es un mundo, yo creo, Antonio, que terminamos siendo testigos de un mundo que está cambiando, y de industrias que tienen que acoplarse hacia la tecnología, o pues optar por generar leyes como las que nos cuentan, como las que tú nos estás contando en estos momentos, que le apuestan a ser retrógradas, ¿no? A final de cuentas. Así es, y no solamente las industrias, creo que en general todos tenemos que empezar a replantear, digamos, todo lo que dábamos por hecho, es decir, esos modelos de negocio, esta manera de acceder a la cultura, esta manera de expresarnos, pues hay que volverla a poner sobre la mesa y empezar a dialogar ampliamente entre todos los sectores involucrados para imaginar soluciones, digamos, que nos aseguren un mejor futuro, y no solamente desde un punto de vista que conserve lo que está hoy, que conserve el pasado, y que no vea hacia adelante. Por otro lado, entender que, particularmente el tema de la piratería, pues no es un tema legal, es un tema de desigualdad económica, la gente en un país con un salario como el que tenemos, con 50 millones de pobres, evidentemente es muy difícil que los bienes culturales, como el cine, digamos, como Hollywood y como Disney, que son carísimos, pues hay gente que no puede acceder a ellos, sin embargo, la propia televisión les ha creado esta necesidad de consumir estos bienes, y de alguna manera tienen que satisfacer las necesidades. Si no lo entendemos como un tema de desigualdad económica y social, y solo lo queremos poner como un tema de delincuentes que tengan que ser perseguidos por la ley, pues vamos a estar perpetuando un vicio de un acceso desigual a la cultura, y sobre todo de una mala calidad en la cultura, en lugar de una mejor calidad. Antonio Martínez Velázquez, cofundador de la revista Horizontal, muy activo también en este tema, en la ley Beltrón es reeditada, gracias por tomarme esta llamada, y estamos en comunicación, ojalá que los reciban pronto en la Cámara de Diputados, ojalá que puedan exponer ante los legisladores estas inquietudes, y pues estamos en comunicación, si me permites Antonio. Gracias Luis, un saludo a todo tu auditorio.